De la quinta edición de la Ruta de la Cucharaba, el de Peñas de boca en boca, en la cual van a participar 11 establecimientos. Las fechas son de jueves a domingo, dos semanas, es decir, empezaría el jueves 19, 20, 21 y 22, y a la semana siguiente, 27, 28, 29 y 1 de marzo, si no me equivoco en las fechas. Hemos elegido estas fechas, bueno, que haya coincidido un poco cuando termine el carnaval, sobre todo por el domingo, día 22, que está la media maratón, aprovechando el tirón que viene gente de todos los sitios a la carrera, y luego, evidentemente, el último fin de semana de febrero y el primer día de marzo, que coincide, aunque luego ya se hará la rueda de prensa oportuna, coincide con la feria del stock. Entonces, queremos aprovechar el máximo tirón de gente para que esa gente, luego que venga a Valdepeñas, en este caso la carrera, o en este caso venga a comprar a la feria, pues se queden en Valdepeñas con esta oferta gastronómica que va a haber en la ciudad. El horario de la feria será de 13 horas a 16 horas por la tarde, y luego por la noche de 20 horas a 23, 30 horas, es decir, hasta las 11 y media de la noche, o hasta fin de existencias. Es decir, si han preparado pucheros y resulta que a las 10 y media, 11 menos cuarto, se ha acabado el puchero, pues no podrán dar. El precio, con respecto al año pasado, se rebaja a 50 céntimos, es decir, el puchero va a costar un euro más la consumición. El año pasado era un 50 más consumición y este año un euro más consumición. Es una unión que se tuvo con los hosteleros para concretar todo este tipo de datos. Fueron ellos los que dijeron de bajar el precio del puchero y dar más posibilidad a todo el público. Como he dicho, es un total de 11 participantes. Los 11 participantes van a hacer un total de 96 platos diferentes durante las dos semanas. Ya saben que se le da opción a los participantes a que hagan un plato diferente cuatro días y a los otros cuatro días otros cuatro diferentes, es decir, ocho platos diferentes, o bien los cuatro platos que hagan una semana vuelvan a repetir a la semana siguiente. Hay algunos establecimientos que hacen así y otros establecimientos que hacen ocho platos diferentes. Por la noche también hay establecimientos que van a aportar el mismo plato del mediodía, pero también aportan un plato más suave para por la noche de cremas, etcétera, etcétera. Este año va a haber cuatro establecimientos que van a ofrecer pucheros aptos para celíacos. Es una recomendación que hemos hecho desde la organización, que lo hace exclusivamente el ayuntamiento, la organización de dicho evento. Es una recomendación que hicimos y, bueno, poco a poco vamos concienciando a los hosteleros. El año pasado solamente fue uno. Este año hay cuatro establecimientos que van a participar con platos aptos para celíacos. Los platos que nos vamos a encontrar son malmitaco con almejas y gambas, setas guisadas con jamón, estofado de cordero manchego, judías con sepia y gambas, arroz a la cerveza con codillo, ropa vieja canaria, guiso gaditano de patatas y alcachofas, minestrone de pescado, estofado ibérico con arroz, muselina de patata confitada con ternera a la montañesa, pochas con almejas y trompetas de la muerte, gachas de carabinero, potaje de garbanzos con pulvo, arira, que es una sopa tradicional marroquí, costillas ibéricas con setas de temporada con patatas nuevas, fabada con carabineros y berberechos al toque del restaurante, el nombre del restaurante, judiones de la granja cocodorniz, garbanzos con pimientos y bacalao, arroz con habas y morcilla, suque de pescado en marisco a fuego lento, costillas de ibérico con patatas, caldereta de bogavante y luego por las diferentes sopas o cremas que hagan durante la noche, como puede ser sopa de ajo, fruto de sartén con natillas, algunos van a hacer postres, huevos flamencos, cremas de calabaza y crema de puerros, crema de patatas, por ejemplo, sopa de chocolate blanco y fresa, crema de coliflor con jamón, en fin, una variedad de productos de platos, tanto del día como por la noche, para que la gente pueda disfrutar de estos platos de puchero en esta quinta edición de la ruta de la cuchara Valdepeñas de boca en boca. ¿Alguna duda o alguna pregunta con respecto a esta noticia? ¿Cuántos fueron los participantes y los pasos? Pues el doble. ¿Y a qué creen que se puede...? Yo sé por lo que no participan, pero no lo voy a decir aquí. Se lo preguntan a ellos. ¿Y cuántos sirvieron? ¿Perdón? ¿Cuántos sirvieron? No lo sé, no tengo ese dato de mí. ¿El precio es el fútbol y la consumición? Más la consumición. Sí. Hay dos versiones, pero ninguna de las dos la voy a decir. ¿Por qué? Que las digan ellos. No quiero que nadie diga que el concejal ha dicho. Que las digan ellos. Esas dos versiones. Cada uno tiene sus motivos. Que yo respeto, que no comparto, pero que respeto. Y agradezco enormemente a los establecimientos que siguen apostando por la ruta de la cuchara. ¿De quién? ¿De los que participan? Sí, claro. Eso va a ser público, o sea que... Bar Penalti. Bar Sebastián. Cafetería-Restaurante 6 de Junio. Casa Gavilla. Duples Gastrobar. Gastro Vinoteca La Alacena Oretana. La Antigua Bodega Los Llanos. La Burla de Quevedo. Restaurante La Viña. Restaurante Bar Sobre Bustos. Y la venta del Comendador de la Villa. Y ahora hago un punto y aparte a la rueda de prensa, que voy a comentar otro tema, en un artículo que viene en un periódico local de Valdepeñas. La pasada semana, que hace un artículo del Partido Popular, la ejecutiva local del Partido Popular, el cual dice el balance del Partido Popular de Valdepeñas. Y habla del balance de cultura, que dice en su fecha, que se nos informa que somos una ciudad culta, lo entrecomillan, sigo pensando que Valdepeñas sigue siendo una ciudad muy, muy culta. Y hablan que la cultura se limita a la programación del auditorio, cosa que es mentira, a precios que no están al alcance de muchas personas, cosa que es mentira. Y luego, tiene una coletilla diciendo que es una continua, lo que hace el PSOE de Valdepeñas, que es una continua manipulación informativa. Yo no sé con estas declaraciones lo que hace el Partido Popular, si no es manipular y malinformar a los valdepeñeros y a las valdepeñeras. Bueno, voy a hacer los siguientes datos para que lo tengan para explicar y para informar y para demostrar al Partido Popular que mienten una vez más, que lo hacen de una forma torticera y que no se adecuan a la realidad. Y yo creo que ellos no son los que se informan de todas las actividades culturales que se hacen en Valdepeñas. Por ejemplo, en el año 2014 hubo 17 exposiciones, 17. Actos celebrados como presentación de libros, conciertos del conservatorio, conferencias, etcétera, etcétera. Hubo 31 actividades organizadas por el ayuntamiento y otras 40 organizadas por otros colectivos de la ciudad. Hubo tres actividades del programa Ciudad Ciencia, es decir, el convenio que tenemos con el CSIC, la CAISA y el Ayuntamiento de Valdepeñas. Dentro de la biblioteca se han hecho 73 talleres, 47 visitas de escolares o de grupos, 4 charlas, 3 exposiciones, 24 cuentacuentos, una obra de teatro infantil, una proyección de película, un recital de poesía y música. Recuperamos a últimos años la Feria del Libro, un recital de poesía en la calle con motivo de esta Feria del Libro. Y luego hicimos una recogida de alimentos para el Banco de Alimentos de Ciudad Real. En total, actividades de la biblioteca fueron 158 actividades. Luego, espectáculos programados por el ayuntamiento en el auditorio municipal fueron 11 de teatro, 4 de danza, 4 de música y 6 infantiles. En total, 25, más 63 organizados por otros colectivos, suman un total de 68. Dos actividades en el auditorio Francisco Nieva, los talleres de artes plásticas, que también se organizan y que también es cultura para los ciudadanos, que eso parece ser que al PP se le olvida. Más luego, 52 actividades o actuaciones en torno al patrimonio de Valdepeñas. Llámese la actividad de Vive tu Museo, la noche de los museos, el curso de arqueología que colabora el ayuntamiento de Valdepeñas con Orizo y la UNED, los trabajos de conservación y mantenimiento que ha habido en el yacimiento arqueológico del Cerro Las Cabezas, 26 intervenciones en distintos elementos del patrimonio de Valdepeñas y luego la restauración y conservación que seguimos actuando en la capilla, lo que fue la capilla de Burgos, en la antigua comisaría de policía. En total, 352 actividades se han hecho en Valdepeñas en el año 2014 y podemos decir casi, casi, casi que es una por día. Una por día. Con lo cual, no se limita solamente a las actividades que se desarrollan en el auditorio. Con lo cual, mienten y no están pendientes de la actividad cultural del ayuntamiento de Valdepeñas y de los colectivos culturales que hay en la ciudad. Si Valdepeñas no tuviera esta actividad cultural, evidentemente no podríamos presumir de esa ciudad culta que ellos entrecomillan y que sí lo decimos con la voz muy alta y clara. Y luego, con el tema de los precios, pues vamos a cobrar de teatro que están en Madrid y que se están viendo por 30 o 40 euros, que aquí las vamos a ver por 10 euros o por 12 euros. ¿Quién dice que no son precios asequibles para cualquier valdepeñero o cualquier valdepeñera? Yo, de verdad, esto es una cosa que yo…, esto sí que es manipulación lo que pretende hacer el Partido Popular. Cuando, por ejemplo, en Marzanares ese es el precio que se está pagando para ver espectáculos que ya han venido a Valdepeñas como el nombre, 12 euros. En Ciudad Real están pagando de 8 a 20 euros. En Albacete de 10 a 20 euros. En Alcázar están en los torno a los 11 euros. Y estamos hablando de ciudades que están gobernadas por el Partido Popular. Los mismos precios en Valdepeñas, los mismos. Entonces, no entiendo a qué quiere jugar el Partido Popular, a esa manipulación informativa y a esa mentira. Que en Sifono muere un poquito más. Y si creen que miento de todo lo que estoy diciendo aquí, que se vengan a mi despacho y, si no, que tiren de la biblioteca, que lo van a ver perfectamente.